Buenos días de domingo a todos. Domingo soleado. Hoy vamos a ir con otra receta del mundo del verdel. Voy a hacer verdel en escabeche, una receta que se lleva haciendo en este pueblo desde hace un montón de años, desde la edad media. Para ello vamos a utilizar verdeles que han estado previamente congelados. Voy a coger las mejores partes del pescado. Vamos a utilizar pimiento verde italiano, pimiento choricero rojo, cebolla blanca, zanahoria, vino blanco, un aceite de oliva de 0,4. No me suele gustar esto porque ya de por sí sale bastante fuerte. Luego el mismo aceite va a ser el que utilicemos para conservarlo. Voy a utilizar también pimienta negra molida y algunos granos le echaré en entero también. Vamos a utilizar esta vez un poco de vinagre de sidra y un poco de cayena también. No le suele gustar que esté muy fuerte. Este escabeche de verdel es un poco bastante fuerte. Como para irle añadiendo cosas todavía que sean más fuertes todavía. Porque al final haríamos boom. Serían demasiados sabores. Para otra clase de pescado sí se requiere más vinagre o más potenciadores de sabor. Tampoco me gusta utilizar a mí mucho especias como el clavo, el laurel. Veo que todas esas cosas pueden tapar el sabor original del pescado. Y como en esta casa trabajamos siempre con pescado fresco, prácticamente del día, congelado al día, pues no me suele gustar mucho abusar de sabores externos. Yo siempre he dicho que todas esas especias que potencian su sabor por encima del pescado suelen servir muchas veces para tapar defectos que tenga del pescado. Que no sean un pescado fresco o olores o cualquier cosa que se le eche mucho refrito, mucho vinagre, mucha cosa. Al final está tapando el sabor original del pescado. Que reconozco que hay gente que le guste. Que le gusten mucho también esos sabores. Pero bueno, en esta casa no nos gusta. Pues eso es. Eso es lo de hoy. Vamos a hacer un verdel en escabeche, a ver que tal nos sale. Ya está. Ya está preparado el producto. Hemos cortado los verdeles. A mí, personalmente, me suele gustar que algunos trozos estén sin hueso, deshuesados totalmente. Y otros que conserven la espina central. Porque me gusta chupar luego esto, lo que quede la espina una vez frito. Una vez el escabeche. Al que no le guste pelear mucho con los huesos, pues bueno, se le da esto. Y al que no, pues preferimos igual para chupar. Después tenemos las verduras que están listas. Esto es el formato que vamos a utilizar. Que quede un poco trozo, que quede un poco gordo, para meter un cacho entero a la boca. No me gusta ir picando. No me gusta ir picando esto. Va así. Este tamaño es el que tengo yo estandarizado para esta clase de productos. Pues bueno, vamos a empezar a freír, a ver lo que nos da de sí. El secreto está en ir freyendo, ir freyendo el pescado y luego en esa, en ese aceite utilizado para el pescado, ir sofriendo las verduras. Cuando estén ya pochadas, sofritas, pues añadiremos vino blanco y añadiremos también un poco de vinagre y dejaremos cocer las verduras. Pero, primeramente, habrá que freírlas o freírlas en el agua esta, en el aceite que hemos utilizado de freír, de freír los verdeles. Bueno, hay que ser generosos con el aceite, porque luego esto es lo que vamos a utilizar para conservar, para conservar el pescado. Venga, echar los... Primero hacer igual, procurar hacer los de... los que tienen hueso, son más duros, y luego los otros. Así va a ir esto. Así va a ir esto. No tiene más misterio. Tengo unos utensilios que traje de Mallorca. Para cocina hay que utilizar buenas herramientas. Limpieza, limpieza y limpieza. Que todo quede limpio. Así va a ir esto. Vamos a llenar este fuego. Está a tope. Es el fuego de más potencia de esta casa. Espero que no se me empañe la cámara. No, parece que va bien. Joder, hay sol en la cocina. Ya se nota que la primavera está avanzada ya. La primavera empieza a pegar el sol y durará hasta finales de octubre, hasta entrar otra vez en invierno. Bueno. Pues bueno, esto así va a ir. A ver, como le damos la vuelta a esto... Así va a ir esto. Vamos a esperar. Ya veis que al ser verde congelado no salta como si fuera fresco. Va a tardar algo más en ponerse en adquirir ese color rojizo. No suele gustar con el color rojizo. Tampoco que esté quemado, pero bueno, así no suele gustar. Como he explicado en otros sitios, vinieron el otro día para hacer un documental sobre mi vida, sobre la evolución de un pescador profesional. Cuando ha visto que de su casa no hay nadie más que le siga en el oficio, como voy a ser capaz de transmitir toda esa sabiduría que recibimos nosotros de nuestros padres, ya que soy el último de una casta, pues lo van a llevar a un documental, unos chavales de la Universidad de Navarra. Estoy con ellos en contacto. Hemos tenido dos o tres contactos en Getaria. Y bueno, en una de estas les llevé a que visitaran la parte alta de Getaria, la calle San Roque, donde se ubicaban antes las antiguas conserveras. Hay unas casas ahí de la Edad Media que testifican, bueno, testifican las casas, no. Los historiadores testifican que Getaria, al igual que el Mutrico, consta en los libros, que fue de las primeras poblaciones que hicieron el escabeche en la costa guibuzcoana. Había otros pueblos como alrededor, como Orio, Zumaya, como tenían rías, no podían navegar como si navegaba, no podían salir e entrar a la mar. Getaria, como tenía una potente bahía, pues los barcos podían faenar prácticamente todo el año. Y por eso se consiguió, en este pueblo, hacer las primeras escabecherías que se hicieron. Hablo del año 1583. Se creó una serie de industrias paralelas, pesqueras, trajeron una serie de redes barrederas, amagrabas, y el pescado que se hacía en escabeche era corrocón. Imaginaros, corrocones, mojiles, besubo también se hacía y otros productos también. Llegaron, paralelamente a eso, hubo una industria, que sería de las primeras industrias que hubo en Getaria, muy potente, que consistía en pescar productos aquí en la bahía, para luego descabecherlos. Para ello tenían que traer otros productos, todas estas verduras que veis aquí, que aquí no se hacían. El aceite, las verduras, todo esto tenían que importar de fuera. Y se creó una serie de comercio en el que se compraba y se vendía pescado. Se crearon también unas líneas de logística, lo que hoy en día sería la logística, ¿no? Traer encarromatos en género y llevar de aquí, ¿no? Pues aceites, el escabeche hecho. Llegó hasta tal punto la industria aquella que quedó desabastecido. El comercio local de pescados quedó desabastecido porque la mayoría del producto que se pescaba, los productos pesqueros de aquellas pequeñas industrias pesqueras en crecimiento, lo que hicieron fue, demandaban todo el pescado que había en la zona para la industria escabechera. Y claro, dejaban, no surtían regularmente al resto de los mercados que demandaban también pescado fresco, ¿no? De la zona de Azpeitia, Torosa, de la zona del interior, ¿no? Claro, os tenéis que imaginar que una forma de conservar el pescado en escabeche que no necesitaba, no había entonces, en tiempos que no había entreguerras, no había frío industrial, no había nada. Un sistema de conservación como puede ser este, que te puede aguantar, pues, en meses, lo que suponía aquello para el mercado, ¿no? Un mazazo porque el pescado, al no tener, no tenían fecha de caducidad estos productos, y había en las cuaresmas, las vigilias, pues, se consumía mucho pescado. ¿Y qué pasó? Pues pasó eso, que todo lo que se pescaba se destinaba al escabeche, que se pagaba más incluso que en el comercio local, que las ventas en los mercados de pescado fresco, zonas de Azpeitia, zonas del interior, y se quejaron, hubo bastantes conflictos con la... Terminaron en los, como siempre se solía hacer en aquella época, en los tribunales de Bahía de Olid y más lejos también, ¿no? Y esa fue la historia de Getaria, Mutricu, estos pueblos costeros que podían salir a la mar cuando quisieran que tenían, como en Getaria, potentes, fuertes bahías abrigadas, protegidas de los vintos del noroeste, pues en la Bahía de Getaria se montaron almadrabas. Alguno dirá que el almadraba es un invento mediterráneo de los fenicios, sí, así es. Pero bueno, aquí también hay constancia de que se usaron, al igual que redes barrederas que trajeron que estos armadores de aquella industria florecente, pues, trajeron del norte de Europa para... Luego ya hubo más conflictos también con los pescadores locales, que si espantaban el pescado, no espantaban... Pues eso es. El hecho es que Getaria y Mutricu figuran como los primeros lugares donde se hizo el escabeche. Estaremos igual, siguiendo la tradición de aquella gente cuando lo hacemos aquí, ahora, ¿eh? Esto también forma parte de nuestro patrimonio gastronómico, nuestro patrimonio pesquero, comercial también igual. Pues bueno, así va a ir, así va a ir esto. Así tiene que ir esto, ¿eh? Ahora vamos a apagar, vamos a apagar el fuego, el fuego, la electricidad, y vamos a seguir que... Vamos a dejar que esto se haga, se haga ahí dentro en su... en su esto. Joder... Son las... 10 de la mañana, bueno, ahora con el adelanto son las 11 de la mañana y ya me he comido tres cachos de verdel ya. Es que esto está riquísimo. Yo, la verdad, respeto todos los gustos y todos los sabores y toda la historia, pero a mí esa gente... La gente cuando suele decir, no, yo verdel una vez al año y... Joder... Una vez al año, esto se come todos los días. Esto... Esto es una... Algo que tenemos, kilómetro cero, está el pescado hoy mismo. Barato, asequible... Yo creo que mucho del verdel, la mala fama del verdel, la tiene aquellas... Cubiertadas que pescábamos antes, todo venga a base, toneladas y toneladas en cubierta... Cosas... Hacíamos verdaderas burradas con esta clase de pescado. No respetábamos ni la cadena del frío ni nada. Y bueno, al final... Algo que abundaba mucho, pues... Se convirtió en eso. En un producto que la gente denostaba. Nadie quería verdel. Y ahora... La cosa es que la semana pasada, con eso que los cerqueros agotan el cupo y no quieren pescar... El verdel cotizó a cuatro euros y pico. Mientras la anchoa la pagaban por debajo del euro. Yo... Es que... Yo hay cosas que no me explico. Otro día... Explicaré lo que nos pasaba a nosotros cuando pescábamos besugo. Y nos daban todos los días besugo para cenar. Y la gente como se quejaba de que... ¡Joder! ¡Besugo para cenar todos los días! ¡La hostia! Haber traído filetes y no sé qué. Y eso también ya lo he vivido yo. Y sería el mismo besugo que ahora están pagando 50 euros, te imagino. Pero... Modas, modas. La gente yo creo que no sé. No sé. O no sabe. O no quiere saber. Son modas al fin y al cabo. Ahora potenciamos un producto y luego potenciamos otro. Pues bueno. Esto ya está. ¿Eh? Así va y resto. Aquí está. Esto es. Impresionante. Cinco verdales. ¿Eh? Nos da para unos... Para unos... Para unos cuantos días en casa. Para comer. ¿Eh? Bueno. Ahora vamos a ir con la segunda parte. Este mismo aceite que hemos utilizado. Vamos a sofreír. Primero sofreiremos. Vamos a poner el fuego a tope. ¿Eh? Sofreír. ¿Eh? Sofreír. Vamos a dar un corte pequeño. Así me gusta que vaya esto a tope. ¿Eh? La verdura va a echar un poco de agua. Y esperemos a pochar todo y que se seque. Que se seque el agua. ¿Eh? Cuando se seque toda esta agua. Ya... Así. Así tiene que ir esto. ¿Eh? En el aceite del... Del pescado. Podemos ir añadiendo más. Luego si queremos aceite sobre la marcha. ¿Eh? Pero bueno. Así... Así va ir. Luego le echaremos vinagre. Un poco de vino blanco. Cuando tengamos esto... Cuando coja color. Y así va ir. ¿Eh? Primero sofreír. Sofreír bien. A fuego a tope. ¿Eh? A mí me gusta la cocina a tope. Que esté a tope esto. Para sofreír. Así. Bueno. Vemos que ya está... Ya está cogiendo. ¿Eh? Ya se está... Secando esto. El agua de las verduras... Ya se ha secado. Ahora solo queda el aceite. Ahora se va a pochar esto bien. A청ar. Nunca quedará el agua. Que bien suena la dulceína esa. Que bien suena la dulceína esa. Aquí es limpiendo según se va... así tiene que ir así ya va cogiendo color bueno ahora añadir un poco el aceite que teníamos aquí del pescado se me ha caído fuera mucho así siempre hay algo y bueno y ahora le vamos a añadir vino blanco le añadimos vino blanco para que vaya cociendo y le vamos a añadir también un poco de vinagre así a ojo a la vinagre y vamos a dejar reducir cuando reduza media hora si veamos cuando reduza ya estará listo venga media hora ya está ya ha adquirido la consistencia que queríamos esto es las verduras se han hecho todo está bien macelado y bueno ahora lo que vamos a hacer es presentarlo presentarlo en el envase donde va a ir vamos a echar un poco de aceite abajo y vamos a poner el pescado a mí me gusta con las pilas siempre para abajo así esto va a ir directamente al frigorífico el modo de conservación es en frigorífico no le vamos a dar ni baño maría ni nada si quisiéramos conservarlo sin meter frío pues tendríamos que meter en el congelador en el frío tendríamos que hacerle baño maría meterlo en botes sacarle todo el oxígeno posible y darle baño maría pero bueno como es para consumirlo durante la semana pues aquí va así va a quedar muy bien se podía congelar también en vez de así evitaríamos el meterlo en tarros pero bueno así va a ir esto que se vaya empapando todo bien esto va a ser de de conservante hay que tapar en lo posible irats urkizu lertxun irats urkizu gastañazpi a a la guitarra la hija de un buen amigo canta como los ángeles podéis seguirla en su en su perfil de youtube que grandes se hacen y que viejos nos hacen esto es esto es esto es lo de hoy esto es lo de hoy malo no puede estar eh malo no puede estar vamos a a ver como va así va a ir vamos a acercar esto va esto ha dado de sí el verde en escabeche tal cartu ahora berriro dice que ya nos volveremos a juntar en nuestros sitios de siempre cuando acabe todo esto ensancharemos los brazos y nos daremos muchos abrazos y nos juntaremos en la sociedad gastronómica a degustar esto entre amigos cuando todo esto termine voy a juntar a 100 personas y ya veremos ya veremos cuando y como termina que estemos vivos todos surequín baterá contigo a la vez pues eso ya sabéis hasta la siguiente no ya no 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 Gracias.